... ... ... ... Tenemos aquí a los máximos representantes de Posean para planetarnos este nuevo libro yo nada más que agradeceros de nuevo que habéis venido aquí Y este tema también relacionado con la innovación, pues un tema querido también para el club. Así que muchas gracias por estar aquí. Le voy a dar la palabra a Antonio Yardé, presidente de Fusean de la GAS y también de la Comisión Ejecutiva del Club. Este tema es un tema que os felicitará a todos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y muchas gracias, Arcadio, en nombre del Club de la Energía. Agradecemos que una vez más, pues en fin, seáis anfitriones de una presentación de un documento de trabajo de la Fuseam. Como bien sabéis, pues la Fuseam es una fundación que agrupa a una serie de empresas del sector energético, a parte de la GAS, pues a la Fundación Rexol, a Indesa, a la Fundación ACS, a CLH, a Gas Natural Fenosa. A CEPSA y a ERP Renováez. Y dentro de los trabajos de la Fundación, una de las actividades que prácticamente todos ustedes conocen es que se organiza un simposio empresarial internacional todos los años. Este año se ha celebrado, se viene de celebrar el tercer simposio y el año pasado se celebró el segundo y fruto de todo el trabajo de lo que se hizo en aquel simposio, hoy no. La excusa de estar aquí es precisamente la presentación del libro que recoge todos los trabajos y las discusiones del segundo simposio. Quiero en este sentido agradecer a todos los miembros de Fuseam, a todas las personas que colaboran y especialmente a la directora de la Cátedra de Sostenibilidad, la doctora María Teresa Costa, que dirige el plan de trabajo y estratégico de la Fundación y que es realmente la protagonista del acto de hoy. Yo hago aquí simplemente de introductor de embajadores, valga la expresión. Y decir simplemente que dentro de Fuseam, como ustedes saben, los aspectos de innovación y sostenibilidad han sido siempre claves en el panorama de trabajo de la Fundación. Somos empresas energéticas que estamos comprometidas también con la sostenibilidad. Cada una de ellas en su trabajo lo demuestra y quizás como muestra un botón en el último índice del Dow Jones Sustainability Index, el más reciente de 14 empresas españolas que están incluidas en el citado índice, 6 empresas somos del sector energético. Esto quiere decir por lo tanto que hay realmente una preocupación en este sector muy importante. El trabajo o el desarrollo de lo que se hizo en el seminario, en los seminarios y precisamente lo que recoge el libro, pues es en definitiva casos prácticos de trabajo en I más D y en sostenibilidad de las diferentes empresas del sector. Yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Vuelvo a agradecer al Club de la Energía que nos reciba aquí, a todos ustedes especialmente que se interesen por el tema y sin más le cedo la palabra a la doctora Costa que es la que va a presentar el libro. Muchas gracias. Buenas tardes, estimado presidente de Fonseca y de Nacás, Antonio Ayatén, estimado director del Club de la Energía, Arcadio Gutiérrez, quiero expresar mi agradecimiento a vuestra amabilidad por aceptar este libro y acogernos una vez más en la sede del Club de la Energía. Mi agradecimiento al presidente del Club, Pedro Miró, que desde el primer momento apoyó la iniciativa de presentar el libro en su sede y tuvo la gentileza el miércoles o jueves de la semana pasada de informarme de un viaje que por razones de trabajo hoy se le había incorporado de forma sobrevenida en su agenda. Por lo tanto, muchas gracias también a Pedro Miró. Gracias a los autores por su excelente aportación y al profesor García Delgado, quien una vez más ha tenido la gentileza de asumir esa difícil tarea, impecable en sus manos, que es la de ser editor de la obra. Queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias por haber tenido el interés y nada menos en un día tan poco apacible de asistir a la presentación del libro Innovación y Sostenibilidad Energética de FUNSEAM. En este libro, como ha dicho el presidente, se recogen las ponencias presentadas en el segundo simpósio empresarial internacional organizado por la Fundación y celebrado en enero de 2014. FUNSEAM y la Cátedra de Sostenibilidad Energética, que patrocina la Fundación, realizan en ambos instituciones o ámbitos institucionales un simpósio internacional. La cátedra y FUNSEAM abordan en sus respectivos simpósios siempre el mismo tema, pero desde dos aproximaciones distintas. La empresarial, en FUNSEAM, y la académica, en el simpósio de la cátedra. Distintas, pero complementarias. Ambos eventos dan cuenta de sus contribuciones en forma de obra escrita. El encuentro académico, a través de revistas científicas y el empresarial, con un libro como el que hoy se presenta. El libro informa y analiza las innovaciones presentadas por las empresas y su visión del papel que debe jugar la regulación. En un mundo nuevo, en un mundo con unos retos muy importantes, que de alguna manera cambia las claves que hasta hace muy poco definían el funcionamiento del sector. Complementariamente a este libro, en las próximas semanas, y así lo haremos conocer, al menos a través de nuestra página web, se presentará, o tendrá, aparecerá, el special issue, el número especial de la revista Energy Policy, donde después de unas evaluaciones anónimas se han podido recoger todos los artículos académicos que se presentaron en el simpósio. El encuentro entre el mundo de la empresa y el mundo de la universidad es siempre crucial, pero permítanme que crea que especialmente es importante cuando hablamos de innovación. ¿Por qué elegimos la investigación, los desarrollos consiguientes y la innovación en el sector energético como tema del simpósio y, por tanto, como tema de la obra que hoy se presenta? Nuestro objetivo fue y es establecer, en primer lugar, que la investigación y los desarrollos que lleva la investigación son una variable decisiva en la competitividad de las empresas. Segundo, su carácter irrenunciable en la lucha contra el cambio climático. Y tercero, un aspecto metodológico, pero muy importante, conocer su dimensión real, conocer la dimensión real de ley Masdena sector energético, lo que obliga a ampliar el perímetro de análisis, ampliar el perímetro del sector energético. Uno de los más recientes documentos de la Comisión Europea nos dicen que acertamos cuando decidimos trabajar en este tema. La Comisión, en su documento Energy Union Package, a framework strategy for a resilient energy union with a forward-looking climate change policy, del pasado mes de febrero del 26, si no me falla la memoria, sitúa la investigación, la innovación y la competitividad como uno de los cinco grandes campos de actuación que tiene frente a sí la nueva política energética. Es la nueva política energética de los próximos años. Es difícil, y así yo creo que es un asunto convenido por todos los que estamos en el sector, es difícil creer que se puedan alcanzar los objetivos de 2030, y aún menos los que propone el Roadmap de 2050, a través simplemente de medidas regulatorias que no contemplen la innovación y la investigación. Esto supone abordar, diseñar nuevos marcos de actuación de la política energética, enfocados al apoyo del I más D y de la innovación empresarial. Siempre creí que la política energética tenía que tener un punto de encuentro con lo que es el aspecto sustancial hoy más relevante de la política industrial, que es la investigación. Y creo que los propios retos que tiene entre sí el sector, al final han materializado esa necesidad de estar en el mismo marco de trabajo y de compartir objetivos. No olvidemos que el fomento del I más D no está sometido a los criterios tan restrictivos y excluyentes que tiene la Comisión Europea para impulsar la competitividad a través de medidas que en cambio en otros países o en otros territorios fuera del ámbito comunitario son muy frecuentes. Nosotros aquí solo podemos trabajar impulsando el I más D. Pues bien, creo que es el momento de hacer del I más D en el sector energético el objetivo estratégico. La comunicación a la que me he referido de la Comisión Europea y que es una comunicación, obviamente, que envía al resto de instituciones europeas, recoge con mayor contundencia estos planteamientos que sí habían sido ya planteados en documentos anteriores. Con los mismos objetivos, las empresas están realizando esfuerzos muy importantes en la investigación y en la inoccia. De hecho, muchas de ellas se han adelantado a esta nueva política como buena muestra del encaje entre competitividad y sostenibilidad. De alguna manera, la self-regulation se ha adelantado a lo que sería la smart regulation que correspondería al fomento del I más D en el sector energético. A su vez, también vimos que era necesario analizar el perímetro de estudio de las innovaciones que tienen lugar en el sector. Hasta hace muy poco tiempo, nada más leyendo los datos de la OCDE de una forma muy simple, ha sido un lugar común defender que el sector energético realizaba un esfuerzo innovador mucho menor que el resto de sectores industriales. Si se coge el esfuerzo de I más D sobre ventas, es cierto, los datos que ofrece la OCDE es menor. ¿Esta es la lectura correcta? No creemos. Es evidente que el sector está permanentemente incorporando cambios tecnológicos de gran envergadura, algunos de naturaleza disruptiva. Este tema fue estudiado junto con las empresas patronas y concluimos que para saber la dimensión que tiene la I más D en el sector energético, era absolutamente imprescindible incorporar los suministradores de tecnología. Que además, cuando se tratan en muchos de estos casos de activos muy específicos, estos se obtienen, estas tecnologías, a demanda de la propia empresa energética. Este es un asunto relevante, muy relevante, y que tiene un alcance más allá de la obra que hoy nos reúne. Y al igual que en ediciones anteriores, nos ocupamos de ver cómo esas innovaciones son impulsadas por las empresas en su proceso de internacionalización en los mercados latinoamericanos. La evidencia pone de manifiesto que estas inversiones permiten incorporar desarrollos que sitúan a estas economías en la frontera tecnológica. Y estos son los fundamentos del libro que hoy se presenta. Para su mejor lectura, permítanme que haga cuatro grandes agrupaciones de las contribuciones más los dos epílogos. La obra se inicia, si juntamos la primera y segunda parte, con un análisis de los tres grandes apartados o aspectos fundamentales a los que acabo de referirme. De un lado, la problemática del sector y de sus retos futuros en términos de competitividad y del cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad. Capítulo que corre a cargo de Rafael de la Seca, en el momento del simposio, presidente del Club de la Energía. De otro, el diseño de la nueva regulación europea. ¿La nueva regulación europea debe hacer suyo el fomento de la I más D? Debe la I más D, el debate sobre esta cuestión, se aborda en el segundo capítulo y lo realiza recogiendo la ponencia que presentó John Mock, presidente de los reguladores europeos. Y en tercer término, ¿el I más D debe ser solo self-regulation o debe haber una smart regulation que sea impulsada por agencias con capital público? Posición que hoy defienden muchos de los expertos en Estados Unidos, como es Laura Díaz Anadón, profesora de la Universidad de Harvard, que aborda el papel de las agencias públicas en el fomento de la innovación en el sector energético y que viene a ser una ampliación de su artículo del año 2013 en Energy Policy cuando compara las agencias norteamericanas con las agencias británicas y las agencias chinas. Un segundo grupo de artículos son los que presentan experiencias innovadoras desarrolladas por las empresas en energía solar, en microredes, la captura, transporte y almacenamiento de CO2, bioenergía, almacenamiento de energía, nuevas tecnologías de refino y exploración, eficiencia energética, redes eficientes de distribución de hidrocarburos y los retos tecnológicos que tienen que afrontar las propias energías renovables. Experiencias presentadas, según el orden en el que aparecen en el libro, por ACS, Gas Natural Cenosa, Endesa, Repsol, EDPHC, Cepsa, Enagaz, CLH y Acciera. La participación de los suppliers, los proveedores de tecnología al sector energético, forman el cuerpo del tercer grupo de aportaciones. Schneider, Siemens, Alstom y Circuitor presentan sus proyectos en IMASD e innovaciones en temas de digitalización, diseño de plataformas flexibles, de redes, de tecnologías, de generación de forma destacada de aerogeneradores y la aplicación en general de las TIC al consumidor y al conjunto del sistema. Los proyectos de innovación energética en Latinoamérica ilustran el cuarto conjunto de contribuciones. El Instituto de Investigaciones Eléctricas de México, el Instituto de Recursos Naturales de Brasil, los desarrollos innovadores en varios países de Latinoamérica llevados a cabo por Endesa, Gas Natural Fenosa, Repsol e Iberdrola muestran el gran dinamismo de las sociedades latinoamericanas frente al reto de la sostenibilidad y la evidencia de que estos son proyectos win-win donde gana el receptor y gana también la empresa inversora. Por último, dos epílogos. De inexcusable lectura es el realizado por Francisco Salazar sobre la reforma energética de México. El presidente de la CRE explica de forma detallada los pasos de la reforma. Francisco Salazar ha sido una de las personas que más activamente ha participado en la reforma energética mexicana. Sus explicaciones dan a este capítulo un valor de excepción y que beneficia, por supuesto, no solo a libros sino al conjunto de los lectores que acudan a él. Permítanme que muestre de forma singular mi agradecimiento a su brillante colaboración y generosa disponibilidad en su muy apretada agenda. Por último, el director de Funsean y yo misma explicamos en el Observatorio de Sostenibilidad de Funsean la metodología desarrollada en los resultados obtenidos. A partir del Dow Jones Sostenibility Index, del Carbon Disclosure Project, del Global Cient y del Niswick Green Rankings, se han construido diversos escenarios que permiten conocer qué está haciendo cada empresa en favor de la sostenibilidad y su reconocimiento en los rankings internacionales. En el libro se presentan los más recientes resultados que demuestran que las empresas energéticas españolas y muy particularmente las energéticas tienen un compromiso ya de largo recorrido con la sostenibilidad. Porcentualmente, por sectores, es el sector que más representación tiene. La regularidad y tendencia de mejora, aspecto importante que tienen muy en cuenta estos indicadores, indican el esfuerzo desplegado. La lectura de este píloco puede complementarse y actualizarse periódicamente en la web de Funsean de la que se da cuenta también del algoritmo matemático construido. Y más allá de las valiosas contribuciones de los autores, este libro ve la luz gracias a la voluntad de un conjunto de empresas a impulsar la difusión de las ideas, del pensamiento, del estudio y de la investigación académica sobre el sector energético. Quiero expresar de forma muy especial mi agradecimiento a todos los patrones de Funsean y a su presidente por su apoyo al estudio del sector energético. Muchas gracias, presidente. Transmite este agradecimiento a los patronos y muchas gracias a todos. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes. El libro lo pueden recoger al final ahora mismo cuando se ve. El libro es aquí y bueno, pues muchas gracias a ustedes. El presupuesto creo que no daba para una ventana, pero sí que estamos muy contentos de tenerles aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.